Apocalypse Tamer. Elite RPG Adventure. 001. 140 Final. Sinopsis. Quien alcance primero el nivel 100 se convertirá en el nuevo dios supremo de la Tierra. Así decía la pantalla mientras las mazmorras convocaban a invasores de realidades alternativas, despertaban a dioses antiguos que dormían bajo la Tierra y otorgaban niveles y clases a los humanos. Una batalla real de proporciones mundiales comienza cuando el mundo desciende hacia la anarquía. Pero a Basil Bowen le importa una mierda el apocalipsis. Preferiría vivir en el bosque con sus monstruosas mascotas, pero la gente simplemente no lo deja en paz. Autor. Maxim J. Duran, Boyd Herald. Género. Acción, comedia, fantasía, recuentos de la vida. Fuente. Royal Road. Estado. Terminado. Capítulo 1. Hombre UBS salvaje. Cuando Basil Bowen despertó, el mundo se había vuelto loco. El día había empezado como cualquier otro. Platón lo despertó a las 11 aullando como un condenado en una pira. El gato negro de Bombay nunca emitía ningún sonido a menos que tuviera hambre, en cuyo caso, se volvió incluso más ruidoso que un perro. Suficiente, ya tendrás tu desayuno. Basil refunfuñó, su Nintendo Switch ocupando el cojín justo al lado de su cara. Siempre mantuvo el dispositivo al alcance de la mano, para jugar apenas despertara. Dos minutos. Como nunca había aprendido a contar, Platón saltó sobre la manta y amasó la espalda de su dueño para que preparara más rápido el desayuno. Debería haber comprado un hurón, se quejó Basil mientras se levantaba de la cama, seguido inmediatamente por su mascota. Estoy empezando a entender por qué algunas personas comen gatos. Sin embargo, no habría mucho que comer con Platón. Basil todavía no entendía cómo su mascota lograba mantenerse delgada mientras pasaba 18 horas durmiendo y el resto comiendo. Uf, tengo algo en el ojo, se dio cuenta Basil al notar una forma roja en forma de cruz en el borde mismo de su visión. ¿Tenía polvo en los ojos? Los frotó en vano y finalmente se dio por vencido. Iré al médico si no pasa. Después de dejar atrás su dormitorio principal, Basil se mudó a su moderna cocina bien equipada. Su ventana le daba una vista impecable del arroyo que bordeaba su casa y los pantanos más allá. A Basil le resultó relajante cocinar detrás del mostrador mientras contemplaba la naturaleza afuera, aunque hoy la niebla de la mañana oscureció el cielo. Bueno, Platón, estoy comprando tu silencio. Basil le dio a su gato un plato de comida y se sirvió una taza de café. Gracias, Basil, respondió su gato antes de enterrarse vorazmente en su desayuno. De nada, respondió Basil distraídamente antes de congelarse en el lugar. Miró a Platón, cuya taza de café humeaba sobre la encimera de la cocina. Su gato sintió que algo andaba mal y miró a su dueño con sus grandes ojos amarillos. ¿Qué? Platón preguntó con una voz demasiado humana. ¿Qué es? ¿Estoy alucinando? Se preguntó Basilio. ¿Desde cuándo puedes hablar? Uf, ¿desde que nací? Basil se dio cuenta de que había hecho la pregunta equivocada. ¿Desde cuándo puedes hablar mi idioma? Su gato lo miró entrecerrando los ojos. Espera, ¿no entendiste mis maullidos antes? Basil frunció el ceño y agarró a Platón por la nuca. Eso no le gustó nada. Asesino. El gato chilló mientras su dueño lo revisaba. Asesino. No veo ningún micrófono, murmuró Basil con incomprensión mientras soltaba a su mascota. No parece una broma de cámara oculta. Por supuesto que no. Platón gruñó. ¿Importa si puedes entenderme? Yo digo que ya era hora de que aprendieras un idioma sofisticado. Y ahora eso es simplemente condescendiente. Basil se pellizcó el brazo para despertarse, pero solo se lastimó por la molestia. No parece que esté soñando, pensó. Quizás finalmente se había vuelto loco por el aislamiento. Basil no había visto a ningún otro ser humano en semanas. Extraño. Platón meneó la cola. ¿Al menos me frotarás la barriga? Basil decidió rascar a su gato detrás de las orejas, lo que le gustó mucho. Iré al médico pronto, decidió Basil mientras se ponía algo de ropa y disfrutaba de un lento desayuno en el sofá de su sala. Las cabezas disecadas de jabalíes, ciervos y picas decoraban la pared sobre su chimenea, justo al lado de una costosa pantalla de plasma y una fotografía de Basil Lebski. La mayoría de los trofeos de animales pertenecían al anterior ocupante de la casa, el viejo René, aunque el pez y el cuadro del Lebski fueron aportaciones de Basil. Le recordaron su Bulgaria natal, que había abandonado hace casi cinco años para ir a Francia en busca de mejores oportunidades económicas. Que no encontró. Dos estantes completamente abastecidos se enfrentaban cerca de la puerta de entrada, cada uno con una biblioteca diferente, uno de libros y otro de videojuegos. Una mesa de madera en desuso se interponía entre ellos como una frontera inviolable. La casa había sido construida originalmente para una familia numerosa, pero como Basil vivía solo, rara vez hacía uso de todas las comodidades disponibles. Qué bueno no compartirlo con nadie, pensó. Su anterior experiencia de alojamiento había implicado compartir piso con tres estudiantes, cada uno de ellos más pobre que el anterior. Basil todavía guardaba un amargo recuerdo de haber trabajado duro hasta altas horas de la noche para escapar de la carrera de ratas mientras sus vecinos estaban de fiesta hasta la mañana. Su arduo trabajo al final había dado sus frutos, pero había jurado no volver a vivir esos tiempos. Basil cambió los canales de televisión y refunfuñó cuando todos se pusieron azules. Ni siquiera Netflix funcionó. No sorprendió a Basil considerando la mala cobertura de internet de la zona, pero aún así le molestó. Al menos tenía su PlayStation 5 a la que recurrir. Ahora, si tan solo ese extraño símbolo crucial en su ojo no oscureciera su visión. Basil se concentró en él, tratando de sacar lo que fuera que causaba este desastre fuera de su ojo. Y luego el kit se expandió hasta convertirse en una pantalla translúcida que cubría su campo de visión. Quien alcance primero el nivel 100 se convertirá en el nuevo dios supremo de la Tierra. ¿Qué? Basil levantó una mano para tocar el mensaje, solo para que sus dedos lo recorrieran. ¿Fue un holograma? ¿Otra alucinación? Advertencia. The Dungeons apareció hace 6 horas y 57 minutos. Seleccione una clase inicial lo antes posible. Si esto es algún tipo de ransomware cerebral, que te jodan, no pagaré nada, se quejó Basil. Nadie respondió y la pantalla no desapareció. Está bien, ¿qué está pasando? ¿Alguien puede responder? Las clases son trabajos donde puedes asignar niveles. Te otorgarán poderes extraordinarios. Según tu historia pasada, estadísticas y afinidades elementales, puedes acceder a las siguientes clases, divididas entre las 5 familias. Clases de luchadores. Berserker, Prawler. Clases de lanzador de conjuros. Runesmith. Clases de pícaro. Ranger, Poisoner, Gambler. Clases de artesanos. Alquimista, Trampero, Comerciante, Chef. Clases de monstruos. Domadora, Pescador, Jardinero. Su historia pasada, Basil sabía que tenía mecha corta, pero, Berserker, le pareció exagerado. La pantalla parecía una especie de menú de un juego de rol. Basil había jugado muchos de ellos, pero nunca esperó que uno apareciera ante sus propios ojos. Tampoco reconoció de qué juego procedía este menú de selección. ¿Por qué, pescador, y, jardinero, eran considerados monstruos entre todas las cosas? Definitivamente fue una alucinación lúcida de algún tipo. Como si un gato que habla no hubiera sido suficientemente malo. ¿O había quedado enganchado a algún tipo de realidad virtual mientras dormía, al estilo Matrix? ¿Es esto real? ¿Qué debo hacer? Seleccione una clase inicial lo antes posible. Por supuesto, malditas ventanas emergentes inamovibles, si tan solo su mente tuviera un bloqueador de anuncios. ¿Qué clase es mejor? Basil preguntó sin recibir respuesta. Estaba a punto de elegir una opción al azar y terminar con ella cuando Platón se reunió con él en el sofá. El gato había terminado su comida y rápidamente tomó un cojín. Inspirado por la vista, Basil eligió la opción, Domadora. Elijo a Tamer. Seleccionaste a, Domador, una clase enfocada en domesticar y reclutar monstruos. Crecimientos, Fuerza, B. Agilidad, B. Vitalidad, C. Habilidad, D. Magia, B. Inteligencia, C. Carisma, A. Suerte, C. Ganancias de estadísticas de nivel 1. Más 1 A G I. Más 1 BIT. Más 1 SKI. Más 1 INT. Más 1 CHA. Más 1 L C K. Tus puntos de salud aumentaron en 30 y tus puntos especiales en 15. Nuevo beneficio. Encantador de monstruos y, pasivo, puedes reclutar monstruos para tu, grupo. El nivel del monstruo debe ser igual o inferior al tuyo para unirse, y no podrá superarte en nivel después. Los monstruos de tu grupo obtienen un aumento del 20% en el crecimiento de las estadísticas al subir de nivel, pero también morirán si tu HP llega a cero. Los monstruos reclutados no pueden abandonar tu grupo a menos que tú se lo permitas. Automáticamente forma un grupo con un socio original seleccionado por el sistema Trimurti. Basil se estremeció cuando una placentera sacudida recorrió su espalda. La sensación le recordó la primera vez que besó a una chica, aunque no fue tan fuerte. Socio monstruo seleccionado. Platón el gato doméstico. Dismaker Labs os desea un feliz apocalipsis. Buena suerte en tu viaje a Overgod. Laboratorios Dismaker. El nombre le sonaba vagamente familiar, aunque Basil no podía explicar el motivo. Se prometió a sí mismo investigar la pista y descubrir al responsable tan pronto como Internet volviera a funcionar. La pantalla volvió a reducirse a un ícono en forma de cruz en el borde de la visión de Basil, aunque no desapareció por completo como esperaba. —Oye, mira —dijo Platón—, hay una extraña pantalla azul en toda mi cara. Dice que me uní a tu partido, sea lo que sea que eso signifique. —A cada cual lo suyo. Como Basil no vio la pantalla de Platón, asumió que solo existía dentro de la cabeza de su gato. —¿Sucedieron otras cosas raras últimamente? Hace, digamos, siete horas? La pantalla decía que habían aparecido más morras en ese momento, sea lo que sea que eso signifique. —Oh, sí, me olvidé de decírtelo. Platón se frotó el vientre. El suelo tembló y vi hombrecitos verdes en el bosque. —¿Los reptilianos? —No, no, me refiero a personitas verdes del tamaño de niños humanos. La primera vez que vi algo así, intenté advertirte, pero habría tenido más suerte si hubiera despertado una piedra. Dice el gato que pasa dieciocho horas de su tiempo durmiendo una siesta en mi sofá. Platón le dirigió a su dueño una mirada sombría. —No soy un gato —dijo débilmente—. Soy una pantera enana. Basil arqueó una ceja con una risita. Aunque lo encontró divertido, hasta el momento nada explicaba por qué podía entender a su gato. Para su sorpresa, la pantalla reapareció nuevamente para brindar una respuesta. Para mejorar la cooperación y la coordinación, el sistema Trimurti traduce automáticamente el idioma de los monstruos y otros jugadores. Puede desactivar esta opción en Configuración, si lo desea. ¿Qué es un sistema Trimurti? Basil se dirigió al elefante en la habitación. La pantalla volvió a cambiar de forma. Estado. Inventario. Fiesta. Elaboración clases. Libro de hechizos registros. Ajustes. Nada de esto respondió a su pregunta. ¿Este extraño juego no tenía algún tipo de tutorial? ¿Importaba siquiera? Basil se despertaría pronto de esta extraña alucinación o un viaje al hospital le daría una solución médica. Después de algunos intentos, Basil devolvió la pantalla a su estado de ícono con un pensamiento. Esta extraña interfaz de realidad virtual pareció responder de alguna manera a sus pensamientos. Platón, prepárate, dijo Basil mientras dejaba su taza de café vacía a un lado y se dirigía a la puerta de su casa. Iremos a la ciudad después de que dé de comer a las gallinas y a los conejos. Necesito ver a un médico pronto. ¿Puedes comprar pescado mientras estás en eso? Preguntó su gato mientras saltaba del sofá para seguirlo. Me gustaría un poco de atún. Tenemos suficiente pescado enlatado. ¿Qué más quieres? Basil se detuvo en medio de su frase. Abrió la puerta de su jardín y echó un vistazo mientras la niebla de la mañana se disipaba. A los 25 años, Basil vivía solo en la casa de sus sueños en la campiña francesa desde que el viejo René se la alegó. El edificio de dos plantas estaba situado en medio de un bosque de pinos, cerca de los pantanos de Bartes, en las landas, a media hora en coche del asentamiento más cercano. A Basil nunca le habían gustado las ciudades ruidosas y prefería una vida tranquila y cómoda lejos de la civilización. Aún así, su hogar estaba ubicado en Francia y no en Finlandia o Siberia. Entonces, ¿por qué había una maldita aurora boreal en el cielo? En la mitad del día. Basil sabía que el calentamiento global causaba algún fenómeno climático extraño, pero aún así. Ah, claro, me olvidé por completo de las luces. En comparación con su confundido dueño, Platón parecía bastante imperturbable ante la vista. Han estado allí desde anoche. Basil entró en su jardín de césped para verlo mejor. La verde aurora boreal formaba un círculo en el cielo, centrado alrededor de los pantanos detrás de su casa. ¿Quizás fue algún tipo de anomalía electromagnética? Explicaría sus alucinaciones si revolviera su cerebro. Basil decidió investigar después de comprobar cómo estaban sus animales. Su propiedad ocupaba una amplia superficie rodeada por una valla de madera y le proporcionaba espacio suficiente para instalar un invernadero, un gallinero y una conejera. Generalmente los alimentaba por la mañana y los dejaba pasear por la tarde. Los conejos y las gallinas de Basil lo miraban desde detrás de las rejas de hierro, todos hambrientos de comida. ¿Supongo que no sabes qué pasa con los cielos? Les preguntó. Sus animales no respondieron. Tampoco parecieron entender. Basil miró a Platón, para confusión de su gato. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Solo puedo entender a los monstruos, respondió Basil, poniendo algo de énfasis en la última parte. Oye, ¿qué significa eso? Vamos, gato racista, dime qué tienes en mente. Basil no le prestó atención a su enojado gato mientras sus ojos vagaban hacia la cerca de madera. Algo había hecho un gran agujero en él, cerca del invernadero. Basil estaba medio acostumbrado a que los jabalíes y los ocasionales ciervos destrozaran su cerca, pero considerando todos los sucesos extraños desde que despertó asumió lo peor. Se acercó lentamente al agujero y lo examinó. Lo que había pasado era grande y dejó huellas. La mirada de Basil lo siguió primero hasta el árbol Platanus justo al lado de su invernadero. Ayer había dejado un hacha contra el tronco para picar madera para la chimenea y, para su alivio, el arma todavía estaba allí. Sin embargo, el intruso había irrumpido en el invernadero rompiendo uno de los paneles de cristal. El miedo de Basil instantáneamente se convirtió en rabia al verlo. Eh, ¿qué es esto? Platón holisque o con acento agudo el aire. Huele a insectos. El gato se quedó helado cuando el ruido salió del invernadero. Basil agarró el hacha. Otro mensaje en pantalla apareció en el momento en que tocó el arma. Hacha de hierro vieja. Familia, arma, hachas. Calidad, D. Poder, más 8 fuerza. Crítico, más 5%. Precisión, 50%. Efecto, plantas, daño super efectivo contra, plantas, daño X3. Este oxidado veterano de 100 batallas en el jardín tiene más de 20 muertes de árboles confirmadas. Basil no entendió la mitad de lo que vio y no tuvo tiempo de hacer preguntas. Un monstruo salió del invernadero por la abertura, temible y terrible. La criatura parecía un cien pies de más de 2 metros de largo. Placas de exoesqueleto quitinosas rojas protegían su espalda mientras que su vientre era de un amarillo suave. Saliva púrpura cayó de sus mandíbulas afiladas. Cien pies rojo. Nivel 1, error. ¿Qué es eso? Platón siseó amenazadoramente, listo para saltar sobre el intruso en un momento de advertencia. Finalmente, un humano. El cien pies habló con una voz masculina profunda y gutural. Sus ojos verdes miraron a Basil con aguda inteligencia. Pero sin darse cuenta de que se había peleado con el hombre equivocado. Tu muerte será mi ascensión al nivel 2. Rompiste mi invernadero. El hecho de que estaba enfrentando el insecto más grande del mundo y que podía responder ni siquiera se registró en la mente de Basil. Su sangre hervía en sus venas, su mano apretaba con más fuerza su hacha. Y mi vaya. Sí, tengo. El cien pies chasqueó las mandíbulas y levantó las antenas, intentando parecer duro y amenazador. Y una vez que te haya asesinado y devorado con los pies por delante, haré de este lugar mi nido. Basil picó el insecto antes de que pudiera terminar la frase. Un mensaje apareció sobre la criatura. Golpe crítico. El cien pies quedó desconcertado por la repentina demostración de violencia. Y el hacha de Basil golpeó su rostro con suficiente fuerza como para enviar su cabeza al suelo. La mandíbula del humano se apretó con rabia mientras levantaba su arma nuevamente, cegado por la furia. Este invernadero nos costó 2.000 euros. 2.000. Basil atacó de nuevo. Esta vez la hoja de su hacha encontró su camino hacia la espalda del cien pies, partiendo su caparazón rojo por la mitad en el punto de impacto. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? El cien pies se partió la mandíbula y siseó mientras intentaba levantar la cabeza para atacar. Basil pisoteó la cara del insecto con su zapato antes de que pudiera tomar represalias y el insecto comió tierra. Pequeña mierda. Basil dijo mientras pateaba al insecto en el vientre varias veces, y el monstruo dejaba escapar gruñidos de dolor cada vez que lo hacía. ¿No respetas la propiedad privada de las personas, eh? ¿Oh? Apunta a los ojos, Basil. Platón lo animó. Y la barriga también. El cien pies rugió humillado antes de escupir veneno en el pecho de su atacante. Basil era delgado en lo que respecta a los hombres, pero hacía mucho ejercicio y no era ajeno a las peleas callejeras. Sus agudos reflejos le permitieron esquivar el escupitajo haciéndose a un lado. La saliva del cien pies derritió la hierba donde aterrizó. Morir. El insecto se abalanzó para morder a Basil con sus mandíbulas, y el humano evitó por poco ser destripado dando un paso atrás. Estúpido mamífero, ¿te atreves a golpear a un miembro del tipo maestro, Bog? Pantera enana en la cara. Platón eligió ese momento para unirse a la refriega, siseando ferozmente mientras saltaba hacia el cien pies. Aterrizó sobre la cabeza de la criatura, arañando, mordiendo y furioso. El insecto se sacudió como un árbol tratando de quitarse de encima al animal más pequeño de la cara. Aprovechando la oportunidad, Basil arrojó su hacha a un lado y agarró las antenas del cien pies con ambas manos. Platón saltó de la espalda del insecto justo cuando su dueño golpeaba la cabeza de su enemigo contra el Platanus. El tronco del árbol se quebró ante el impacto y las hojas cayeron al jardín. ¡Uf! El cien pies luchó por formar palabras, el golpe lo había dejado mareado. ¿Qué qué? Intentaste hacerle daño a mi gato. Basil espetó mientras golpeaba al insecto en la cara. Luego arrojó el cien pies sobre la hierba, se sentó sobre él y le dio un puñetazo tras otro. El monstruo escupió sangre. ¿Crees que golpeará animales más pequeños que tú te hace parecer duro? Yo. Me rindo. El cien pies agitó sus antenas en señal de rendición, sus ojos arrogantes ahora llenos de lágrimas de miedo. Me rindo. Basil mantuvo el puño levantado a mitad del movimiento, pero no acabó con el insecto. ¿Me amenazas de muerte después de invadir mi casa y ahora pides clemencia? Platón se humedeció los labios. Yo digo que simplemente le cortemos el cuello y nos lo comamos para la cena. El cien pies gimió aún más fuerte, sus diminutas piernas moviéndose impotentes. Lo siento. No sabía que eras el jefe del área. Pensé que sería fácil e xp. Por favor no me matas. Solo quería convertirme en un dios supremo. Basil observó este cobarde insecto destrozado, tratando de decidir qué hacer con él. Una pregunta lo había estado molestando por un tiempo. ¿Qué carajo es un dios supremo? La pantalla apareció ante sus ojos una vez más para ofrecer una explicación. El dios supremo es el administrador supremo de un planeta seleccionado por el sistema Trimurti. El título se otorgará a la primera criatura en la Tierra que alcance el nivel 100, ya sea un jugador o un monstruo. Los puntos de experiencia se otorgan al matar jugadores o monstruos, cumplir logros ocultos y completar misiones. Luego se pueden intercambiar por niveles de diferentes clases para otorgar a los jugadores habilidades extraordinarias. ¿Qué constituye un jugador? Preguntó Basilio. Cada ser humano del planeta. ¿Y si todos pudieran ganar poder matando a otras personas? Basil recordó de repente las palabras de Platón sobre los hombrecitos verdes en el bosque y pensamientos preocupantes cruzaron por su mente. ¿Hay más de ustedes por ahí? Le preguntó al cien pies. ¿Más monstruos que quieren convertirse en dioses? Incontable. Duendes, ogros, insectos. Las mazmorras nos dieron vida para que pudiéramos fortalecernos comiendo humanos. Eres bastante pobre en eso, dijo Basil con mucho sarcasmo antes de señalar con el dedo la aurora en el cielo. ¿Y por qué hay auroras boreales en mi país? Es la mazmorra local, respondió temeroso el insecto. Ahora se había dado cuenta de que Basil le dejaría vivir mientras hablará. Cambia el mundo con magia e invoca monstruos para luchar contra los humanos. Cuanto más escuchaba a Basil, menos le gustaba. Entonces, ¿lo vamos a matar o qué? Platón preguntó mientras lamía su pelaje. Está frío afuera. A veces, Basil olvidaba que los gatos nacían asesinos en masa. Como lo atestigua el número de pájaros y ratones que Platón había traído a casa a lo largo de los años. El cien pies se estremeció de miedo, creyendo que había llegado su última hora. Bueno, Platón, déjame hacerte una pregunta sencilla. Basil se levantó y se alejó del cien pies. ¿Crees que es una amenaza para nosotros? No, respondió Platón rotundamente. El cien pies lloró y sus lágrimas cayeron sobre la hierba. Lo lamento. Empiece por reparar mi cerca y mi invernadero si quiere disculparse, respondió Basil. Te ahorraré esta vez. Al cien pies le tomó un minuto entero procesar las palabras de Basil y responderlas. ¿Me vas a dejar vivir? Por ahora, solo entiendo la mitad de lo que dices y te dejaré vivir hasta que tenga la imagen completa. Basil agarró su hacha, el filo tan afilado como siempre. Pero si intentas hacer algo rápido, colgaré tu cabeza sobre mi chimenea con los ciervos y los jabalíes. Ese, sí maestro. El cien pies se inclinó tan profundamente en señal de sumisión que quedó casi plano. No soy más que un niño ante su asombroso poder, señor jefe. Deja el servilismo. Eres un cien pies, no una cucaracha. Y no soy un jefe. Basil sonrió con aire de suficiencia. Pero con mucho gusto seré tu jefe. La pantalla apareció de nuevo. Has domesticado. Cien pies rojo. Red Centipede se unió a tu grupo. Está bien. Entonces, ¿qué pasa, perro? Platón se estiró, listo para la aventura. ¿Vamos a la ciudad a comprar pescado, cortar algunas gargantas y convertirnos en dioses? Basil observó cómo el cien pies se movía para reparar el agujero en la cerca juntando piezas. Personalmente, creo que estoy en algún tipo de coma delirante. Pero sea real o no, simplemente nos quedaremos en casa. ¿Quedarse en casa? El entusiasmo de Platón se desinfló instantáneamente. ¿Por qué? ¿No lo has oído? Esto es exactamente de lo que nos advirtió Thomas Hobbes en Leviatán, la guerra de todos contra todos. Basilio se encogió de hombros. Si todos podemos fortalecernos matando gente y los monstruos corren desenfrenados, ahí fuera habrá un mundo donde los perros se comen a los perros. Así que nos quedaremos en casa y nos refugiaremos hasta que el ejército restablezca el orden. Platón parpadeó repetidamente. ¿Qué ejército? El ejército francés. Basil decidió explicarle a su gato cómo funcionaba la vida adulta. Platón, cuando gano 100 euros, apenas la mitad llega a mi cuenta bancaria. El gobierno local se queda con todo lo demás. No ayudé a financiar las fuerzas armadas para que pudieran verme hacer todo el trabajo y sellar el papeleo. Tienen que ganarse la vida. A pesar de su mala reputación en el extranjero, Francia tenía el séptimo ejército más grande del mundo. Si Basil podía vencer a un monstruo hasta someterlo con un hacha y sus puños, ¿qué tan difícil podría ser para los soldados con tanques prevalecer? Los soldados limpiarán el campo de invasores, como Juana de Arco expulsó a los británicos de Francia, o como cuando el gran pueblo búlgaro se sacudió el yugo de los otomanos, dijo Basil con optimismo. Convenientemente olvidó la ayuda que los rusos brindaron en la independencia de su país, ya que complicaría la narrativa heroica. Hasta entonces, tenemos suficiente combustible y comida para varios meses. Él ya vivía como un ermitaño, el apocalipsis no cambiaría mucho para ellos. Su casa estaba equipada con paneles solares y el sótano con un generador eléctrico. Basil había almacenado gas y petróleo para alimentarlo durante meses específicamente debido a la ubicación remota de la casa. Tenía un jardín, muchos animales de casa en el bosque y siempre podía recoger agua dulce del arroyo cercano. Además, Basil no podía abandonar la casa. El anciano se lo había confiado antes de fallecer. No dejaría que ningún insecto se lo llevara. Platón no parecía convencido. Juana de Arco. ¿No fue la guerra de los 100 años? Sí. Basilio frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? He vivido con René durante años, me sé todas sus peroratas de memoria. Platón se sentó frente a su dueño. A los franceses les llevó 100 años expulsar a los británicos, ¿verdad? Está en el nombre. Basil no dijo una palabra. ¿Tenemos suficiente comida y agua para durar tanto tiempo? Platón preguntó inocentemente. Basil miró su invernadero y luego volvió a mirar a su gato. Sabelo todo. De nada, Basil. Capítulo 2. Hombre vs. Duende. El sótano tembló cuando Basil encendió el generador de respaldo. El dispositivo mecánico zumbaba mientras golpeaba glotonamente un cilindro de gas para producir esa dulce, dulce electricidad. Aquí vamos, murmuró Basil para sí mismo. Todo está bien. La casa había sufrido un apagón que duró una hora antes de que volviera la electricidad y Basil esperaba más. O los monstruos habían dañado los cables o los ingenieros eléctricos ya no daban mantenimiento a la red. El agua corriente podría durar algunas semanas más, pero también se acabaría con el tiempo. El viejo René había gastado la mayor parte de sus escasos fondos de pensión en instalar un sistema de paneles solares en el tejado, pero nunca podía depender del sol durante todo el año. Las landas eran una región templada con su cuota de lluvias, tormentas de viento y cielos oscurecidos. Como tal, el anciano había traído un segundo generador de casa y había almacenado gas para alimentarlo. Basil probablemente podría durar años si racionara la electricidad, y el arroyo exterior proporcionaría agua limpia una vez purificada a la antigua usanza. Supongo que tenías parte de razón, viejo, dijo Basil. Se produjo un desastre, pero no en la forma que esperabas. El viejo René había apostado que el mundo terminaría con una devastadora guerra nuclear, y Basil porque el calentamiento global favorecería el desarrollo de pandemias. Ninguno de ellos podría haber predicho una invasión extraterrestre por parte de monstruos de videojuegos. Después de revisar el generador, Basil pasó a revisar la reserva de alimentos. El congelador estaba lleno hasta el tope de patatas fritas, pescado, carne de venado y verduras congeladas. Filas tras filas de comida enlatada llenaban los estantes del sótano, junto con pasta, arroz, aceite y, por último, pero no menos importante, la extensa colección de botellas de Ricard pastis del viejo. Aunque a René le encantaba sentarse en el jardín a tomar una copa de Ricard por las noches, Basil había renunciado al alcohol después de ver a su padre beber hasta el olvido. Nunca había tocado las botellas desde la muerte del viejo. Una pantalla apareció cuando Basil comprobó la marca de la botella más cercana. Ricard del viejo René. Familia. Consumible. Poción. Calidad. D. Efecto. Aplica la dolencia. Borracho. En una prueba de vitalidad fallida. La marca de pastis favorita de René que ahora ha sido descatalogada. Sabores de nostalgia. Basil no recordaba haber tomado nada antes de acostarse anoche, pero podría haber bebido una sustancia peligrosa que le produjera alucinaciones de alguna manera. ¿O comiste un hongo en mal estado? ¿Es por eso que estoy viendo esto? Basil preguntó a la pantalla. ¿Bebí algo y no lo recuerdo? ¿Estoy borracho? Negativo. ¿Estoy drogado? Negativo. ¿Tomé LSD? Negativo. ¿Estoy soñando? Negativo. ¿Alucinando? Negativo. ¿Delirante? Negativo. ¿Muerto? Negativo. ¿Ni siquiera en el purgatorio? Negativo. ¿Esquizofrénico? Negativo. ¿Bajo influencia alienígena? Negativo. ¿En un juego virtual? Negativo. ¿Esto es real? ¿Tengo un chip del gobierno en la cabeza? Negativo. ¿Está bien? ¿Ganas? No se me ocurre nada más. Dismaker Labs os desea un feliz apocalipsis. Ese nombre otra vez. Basil sabía que lo había escuchado antes, pero ¿dónde? Preguntas para más tarde. Además, dijo mientras miraba el Ricard Pastis de René, ¿por qué en una botella de alcohol aparece una descripción? Pero nada más. Tu estadística de inteligencia es demasiado baja para proporcionar información sobre la mayoría de los elementos. ¿Me estás llamando tonto? Basil se atragantó con su propia indignación. Tengo una maestría en jodida farmacovigilancia. Lo cual nunca le valió un trabajo bien remunerado, pero aún así. Tu puntuación actual de inteligencia es 11. Sí, la pantalla lo llamaba estúpido. ¿Quién dijo eso? Una puntuación de coeficiente intelectual en Internet. Puede verificar sus estadísticas seleccionando estado en su menú. Basil siguió las instrucciones y una enorme pared de texto apareció ante sus ojos. Nombre. Basil Jean, François Bowen. Tipo. Humanoide. Facción. El grupo sin nombre de Basil. EXP. 100 sobre 250. Inmune resistir débil. N. A. Física, corrosión, metal, madera, fuego, agua, todas las dolencias. Asesino, alma, viento, rayo, luz. Nivel. Puntos de salud. Puntos especiales. 1. Domador 1. 650. 235. Fortaleza, agilidad, vitalidad, habilidad. 18. 16. 17. 14. Magia. 24. 25. 25. 26. 25.